No es un chisme, no es una entrevista, es el chismógrafo. Jorge Sarabia, ¿cómo te llamás? Jorge José Sarabia Garazzini. ¿Cuántos años tenés? Tenemos 58, cumplo el primero de mayo. ¿Dónde vivís? Vivo en Montevideo, en la zona de Melilla, en el rincón de Melilla, en la calle de Redención, en el camino de la Redención. ¿Color favorito? Color favorito, el blanco. ¿De quién gustás? ¿De qué? ¿En qué sentido? ¿De pareja, de la vida? Ah, de mi gusto, de pareja, mi señora, que hace más de 30 años que estamos casados. ¿Crees en Dios? Creo, sí señor. ¿Crees en las plantas de celulosa? No, no creo, de ninguna manera. ¿Cómo ves el anuncio de una nueva planta? Preocupante, preocupante por la protección del agua, los recursos naturales, que es el Uruguay que tiene que proteger, porque el futuro está en que el Uruguay se dedique a producir alimentos y proteger el agua dulce, porque por ahí es donde vienen los problemas del mundo. ¿Y por qué todo el sistema político parece acompañar estos proyectos? En realidad el sistema político en general acompaña, porque en definitiva ahí hay una necesidad de generar trabajo, pero en definitiva si uno se pone a pensar a 30, 40 años, con una o dos papeleras alcanzaba, yo creo que la tercera es complicada. Si fueses un animal, ¿qué animal serías? Un tigre de bengala. ¿Por qué? Es muy rara la elección de tigre de bengala, no sé si existe en el mundo. Es por eso mismo, porque es un animal que además está medio en extinción, pero me encanta el animal, por la forma, por las características de animal y cómo además es su forma de vida. ¿Cuál es la mala palabra que más usás? No, no uso malas palabras. No me gustan las malas palabras. Si se me escapa alguna mala palabra, es de casualidad algún día que estoy muy enojado y me enojo muy poco. ¿Alguna vez pagaste por sexo? No. ¿Alguna vez te pagaron por sexo? No. ¿Venderías tu cuerpo por dinero, Jorge? No, nunca. No me vendo por nada. ¿Fuiste infiel? No. Hablando de infidelidades, ¿con qué palabra definirías a José Mujica? Y Mujica yo creo que infiel a su discurso histórico. Digo infidelidades porque lo de ustedes fue como una historia de amor que terminó un poco mal. No, pero yo con Mujica tengo buena relación. El tema es que Mujica hizo una traición a su discurso histórico, ¿no? Fue el que extranjerizó más la tierra en el Uruguay, fue el que se entregó a las grandes transnacionales de las semillas transgénicas, fue el que entregó los intereses nacionales a la banca transnacional, con la bancarización, las tarjetas, no se animó a abrir la boca, y eso viene de la nueva colonización del nuevo mundo. Antes el imperialismo venía por los caminos de los cañones, ahora el imperialismo viene por el poder del mundo central y lo que es el nuevo orden mundial. Y si eso no es Mujica, que lo combatió, para bien o para mal, vos podés estar de acuerdo donde se acuerda con Mujica, no es el tema, pero que lo combatió históricamente de su discurso, lo hizo de campaña electoral y dijo que iba a ser diferente, y cuando asume el gobierno lo hace todo al revés, para mí traiciona su propio discurso. Ahí está la gran diferencia. ¿Y la calle POU combate ese orden al cual vos cuestionás? Profundamente nacionalista. Yo creo que esa es la gran característica histórica del Partido Nacional a través de 180 años. Ha sido históricamente antiimperialista. Y esa es una tradición del partido y no lo puede negar nadie, porque por algo hay 180 años de historia de antiimperialismo. Siguiendo tu relato, entonces el Partido Nacional estaría más a la izquierda que el Frente Amplio en algunos puntos. No es un tema de izquierda o derecha. Yo no creo en la izquierda y la derecha. Mirá que son reglas politológicas para mí. O sos conservador, o sos liberal, o sos republicano. El Partido Nacional es un partido republicano y nosotros somos blancos. Esa es la gran diferencia con los otros partidos. Sos legislador desde hace mucho tiempo, Jorge, y estuviste a nada de ser actor de cine. ¿Dónde se actúa más, en la política o en el cine? Capaz que en la política se aprende a actuar más que en el cine. Contanos a ver esa historia que casi te deja como galán del cine. Bueno, mirá, nosotros con algunos amigos, un viejo amigo director de cine acá, Ricardo Romero, que en otro tiempo hizo Martín Aquino y después dirigió en España, tenemos un proyecto que se llamaba, bajo un guión, un libro de Ricardo Romero, que se llama 1904, Sangre de Hermanos. El que quiera ver el proyecto está en YouTube. Intentamos hacer una película, pero no película solo histórica, sino que tenía todo un entorno incluso de ficción, de la época de 1904, 1903 y después de la batalla de Masoyer. En realidad, la batalla tenía solo los acontecimientos de Masoyer cuando es herido Aparicio de Arabia, pero en general es una película de época, de cómo se vivía esa época, el momento de una época de transición entre el siglo XIX y el siglo XIX. Y ahí te invitaron a hacer de Aparicio. Y yo hice, a pedido de estos amigos, la corrección del guión histórico, porque yo soy un aficionado, además, por conocer el acto familiar, muchísimos de ellos que no están en los libros, hacer corrección del libro e hice la corrección del guión. Y después se me invitó a ser actor. Yo nunca había actuado en nada, ¿viste? Se me invitó a ser actor y acepté con mucho gusto, porque Romero me dijo que él me podía hacer actor en 30 días. Digo, bueno, si es tan fácil, agarro viaje. Llegaste a ensayar algo. La película, sabemos, se cayó por una cuestión de fondos, pero vos llegaste a ensayar algo. No, en realidad, el proyecto está, se aprobó, se presentó. No se concretó. Y no sé, lo que no se ha concretado es el proyecto, que está pronto y está declarado de interés, incluso, porque no hemos conseguido el financiamiento a la película, ¿no? Que es una película que hoy, para el Uruguay, es mucha plata. Está más o menos presupuestada en alrededor del millón de dólares. Entonces, no. Para el Uruguay hay mucha plata. Por otra parte del mundo no es plata, pero para el Uruguay hay mucha plata. Y llegaste a ensayar algo, a tener un parlamento, te viste frente al espejo, haciendo ahí alguna escena. Sí, algunas escenas, algunas cosas hicimos. ¿Te acordás de algún parlamento, algo que dijeses vos, un diálogo? No, no, no. Yo no digo no. No me acuerdo, pero en realidad lo que hicimos fue presentar unas escenas para el avance de la película, ¿no? Para el avance de la película y para presentar el proyecto. En realidad no rodamos nada, prácticamente. Ahí aparecen, si lo ven en YouTube, 20 segundos de algunas escenas de campo, más bien para darle color a la película, ¿no? Jorge, cuando subas a recibir un Oscar, quiero que te acuerdes de este programa y que nos menciones. Bueno, si Dios quiere, si recibo el Oscar, me voy a acordar de usted. Lo voy a levantar al Oscar y se lo voy a decir para los compañeros muchachos de la radio. Jorge, ¿qué opinás de Vito Sarabia? Yo creo que se ha ganado un lugar en un sitial en lo que tiene que ver en la televisión argentina, en lo que tiene que ver en el modelaje. Y merecido está porque ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? ¿Su parentesco cuál es, concretamente? Es sobrina nieta mía. ¿Tenés vínculo con ella? No, no mucho, tenía más vínculo cuando chica, cuando mi sobrino estaba vivo, cuando Villanueva estaba vivo. El padre, que es mi sobrino mayor, es hijo de mi hermano mayor, tenía un vínculo después, ya cuando grande no, ¿viste? Sabemos que es un tema bastante delicado y acá estamos en una sección que se quiere un poco más descontracturada y demás. En algún momento nos gustaría profundizar sobre esta cuestión. Pero el caso de Villanueva Sarabia, ¿cuál es tu impresión? Y la convicción nuestra es que lo mataron. Esa es la convicción, pero bueno, ¿viste cómo eso ha quedado ahí? Depende de cada uno, ¿no? Esa es la convicción nuestra. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo habría matado? No, no, no. ¿No tenés sospechas? Si no tenés pruebas, no podés hablar ni siquiera de sospechas, ¿no? Esa es la convicción por la escena y por el lugar donde uno estuvo presente cuando se hizo la pericia, ¿no? Bien. ¿Y qué opinás de Jorge Sarabia? Jorge Sarabia, el actor de cine, el que va a ganar un Oscar. ¿Qué opinas? Bueno, Jorge Sarabia tiene una vida construida en base a la familia y eso es lo que es Jorge Sarabia. Tiene mucho valor para mí lo que es la familia, los valores de la familia. Me lo inculcaron desde chico y yo se lo inculqué a mis hijos. Para mí el trabajo y la familia es la base fundamental del desarrollo humano y así eduqué a mis hijos en el trabajo desde muy chiquito y en la educación y creo que ese es el camino del Uruguay. Y ese es Jorge Sarabia, buscando la posibilidad de la construcción familiar a través del trabajo, del hogar, de los hijos. Es parte de lo que soy, ¿no? Así me educaron y así... Capaz que medio, algunos dirán, este medio anticuado, pero bueno, yo qué sé. Yo vivo... Yo vivo... He vivido toda mi vida en esa construcción, buscando la felicidad de la familia y la construcción de que mis hijos se eduquen y que sean laburadores y que tengan esos valores éticos que hace al hombre, que es el trabajo, la educación, el trabajo y la educación. Y desde muy chiquito trabajaron. Hoy se habla de que no pueden trabajar. Yo, que los míos trabajaron desde... Y todos muy jovencitos. ¿Jovecitos de cuánto? Sí, mis hijos trabajaban en el campo conmigo después que llegaban de la escuela. Con 6, 7 años, 10 años, yo trabajaba conmigo. ¿Vos defendés entonces el trabajo de los niños? No, no defiendo el trabajo de los niños. Yo no entiendo la educación de los niños y enseñarles a lo que es el trabajo. Yo aprendí a trabajar desde muy joven y si no hubiera aprendido a trabajar, tampoco hubiera podido conducir lo que tuve que conducir. Yo creo que tiene que saber de qué se trata el trabajo, si tiene posibilidad de visualizarlo y educarse para tener futuro. Yo creo que el joven con 14, 15 años tiene hoy en el Uruguay que educarse y tener posibilidad ya de empezar a hacer algo de trabajo. Yo no te estoy hablando de trabajo bruto, te estoy hablando de trabajo intelectual y de trabajo incluso manual que lo haga formarse en la vida, ¿no? Bien, y ahora sí, para cerrar, te cuento que este es el momento emotivo, te digo la otra, donde le pedimos al operador un pianito, el pianito que usan todos los medios de comunicación para hacer emocionar a los entrevistados y básicamente te pedimos que hablen bien de este programa y de todo lo que has vivido esta noche. Bueno, yo la verdad que ha sido un gusto participar con ustedes en este programa, digo la verdad que es un programa muy importante, muy interesante, además que permite la posibilidad de uno comunicarse con un tipo de oyente que realmente le pone atención a determinados temas y que está muy ávido de saber qué es lo que están pensando los distintos actores políticos y me parece que, y que va además a profundizar sobre lo que es la persona ese que de repente aparece en la televisión y que es político pero que en definitiva somos todos seres humanos con defectos y virtudes y que ustedes en definitiva le muestran a la sociedad la real vida de cada uno. Así que yo les agradezco y los felicito y me encantó participar del programa. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.